¡Aguenlo! ¡Uno, dos, tres, dos, tres! Una iniciativa que nació desde una niña para ayudar a el niño Rubén, un niño discapacitado que es estudiante de la institución educativa Diego Luis Córdoba en el municipio de Acandí, se tiene que trasladar en una silla de ruedas manual. Sin embargo, esta niña, luego de una tarea que les impusieron, donde Rubén dijo que su gran deseo era caminar, ella se impulsó para hacer este sueño realidad a través de una silla de ruedas motorizada. Bueno, esta fue una iniciativa de un grupo de niñas, compañeritas de grado de Rubén, acompañado también de la señora Zulma. Sabemos que inicialmente hubo una recolecta en pro de esta silla de ruedas, pero los recursos se destinaron para otras actividades que también beneficiaron y aportaron a la calidad de vida de Rubén. Y hoy en día, bueno, se vio la necesidad de buscar realmente la silla aún más, porque Rubén no podía asistir al colegio. Sus compañeras lo extrañan, sus profesores. Y vieron a bien tocar mi puerta, la de mi esposo Alessander Murillo. Y bueno, y de una u otra forma a las personas que también nos apoyaron, nos acompañaron en este proceso. Y que gracias a Dios, hoy está la silla de ruedas aquí para que Rubén pueda asistir, pueda compartir. Y sobre todo, el motor principal de esto es que Rubén pueda mejorar su calidad de vida y por ende el de toda su familia. Él nos puso una tarea. Dijo que le temen y que, o sea, quisiéramos lograr en la vida. Rubén escribió en esa tarea que el miedo de él es perder al volver a caminar. Pues a mí me vio mucha tristeza, porque es un niño muy inteligente, le gusta estudiar demasiado. Y lo que él quería lograr era volver a caminar. Bueno, yo hablé con mis amigas, les comenté sobre el suceso y ellas me dijeron, bueno, te vamos a apoyar. Vamos a decirle al profesor Bulgarín para que nos ayude. Allí al cole, a la escuela, a recolectar dinero para poder hacer una fiesta. Bueno, la plata casi no alcanzó, entonces le hicimos una fiesta, bueno. Pero no alcanzó la plata para la silla. Yo le comenté a mi mamá desde hace rato sobre la silla. Y pues mi mamá apoyó. Yo buscaba personas que la pudieran apoyar en el proceso hasta que encontró esta maravillosa mujer que nos apoyó. Mi mamá habló con ella sobre el suceso y ella dijo que sí, iba a buscar las mil maneras para poder apoyarnos. Pero es gracias a Dios y a la señora Saji que se pudo lograr ese objetivo que tanto estamos esperando. Mis compañeras también que están en esta situación metidas, le doy muchas gracias por apoyarme, porque si no fuera por ellas, por ellas, esto no tuviera que estar aquí en este momento. Primero que todo, darles muchas gracias, porque de todas maneras, mi hijo siento que lo aman demasiado, lo estiman mucho. Agradecer por este detalle, sin palabras. Pues me siento muy emocionada por la niña, hombre, esa niña tiene un corazón muy grande por haber gestionado esto que mi hijo necesitaba tanto. Y todas las demás, su grupo siempre lo han querido desde que entró al colegio, siempre han sido, para qué hay sus niñas que hasta se dicen que son sus mujeres, porque eso lo adoran con el alma. Darles gracias a Dios y a la señora Saji. Quiero decirle muchas gracias. Así, tocando por atrás, se cumple este sueño de darle una silla de ruedas motorizada a Rubén, este niño que con sus ganas ha salido adelante y con el esfuerzo de su madre y familia. ¡Gracias!